Amigos de Como en Casa Calgary, la compañía de danza de Litz Alfonso está realizando su gira por más de 20 ciudades en Canadá, demostrando sus más grandes espectáculos y hoy, en este momento, le toca a Calgary el gran honor de ser huésped para este grandioso evento. Muchas gracias, Litz, por esta oportunidad, por esta entrevista que nos concedes y bienvenida a la ciudad de Calgary. Sabemos que es la primera vez que estás viniendo aquí. Pues muchísimas gracias, es la primera vez que estamos aquí, estábamos deseosos de venir porque tenemos amigos aquí, amigos canadienses, excelentes amigos y siempre nos decían que Calgary era una ciudad importante y ya estamos viendo que sí. Y además con este teatro fabuloso que es más bien como una sala de concierto y que ellos han podido transformar para que nosotros podamos hacer nuestro espectáculo. Bueno, muchísimas gracias. Y Litz Alfonso, hace más de 20 años que creó esta compañía, Dance Cuba. Y ahora vamos a preguntarle qué es lo que vamos a ver y a escuchar esta noche. Bueno, van a ver un espectáculo de fusión, que es el estilo que caracteriza a la compañía, con música en vivo, porque toda la música está ejecutada en vivo sobre el escenario por un grupo musical, que además ha compuesto especialmente los temas para este espectáculo. Fuerza y compás es un espectáculo que viaja del flamenco al clásico español, digamos la escuela bolera, pero pasada por el tamiz de la excelente escuela cubana de ballet que tenemos. Se fusiona con los ritmos cubanos y afro-cubanos, estoy hablando de los ritmos populares cubanos y afro-cubanos, y, por supuesto, con una forma, una manera muy moderna, muy contemporánea de hacer el teatro, de ver el teatro. Pienso que siempre tenemos algo en contra cuando el público va a ver a nuestra compañía, y es que las personas tienen un estereotipo de lo que es Cuba y de lo que es la cultura cubana, y normalmente esperan la parte, digamos, más africana, la raíz más africana de la cultura cubana, o algo similar a lo que podría ser un espectáculo como tropicana, es decir, las mulatas exuberantes, con sus pocos vestuarios, etc. Este no es el caso, es decir, nosotros hacemos más énfasis en la línea española, la raíz española que alimenta la cultura cubana, y a partir de ahí nos vamos nutriendo de todo lo demás, que es el gran ajíaco que compone nuestra cultura. Sí, exactamente. Es decir, cuando vengan a ver el espectáculo, tienen que venir muy desprejuiciados para poder recibir no solo toda la técnica danzaria y musical que les estamos ofreciendo, sino también el arte que les estamos dando, y, sobre todo, algo que se hace con una energía muy fuerte, muy positiva, una energía típica de los pueblos latinos, y que logra tocar el corazón de las personas donde quiera que vamos. Este espectáculo, específicamente Fuerza y Compás, se ha presentado alrededor del mundo, en Alemania, en Holanda, en Egipto, en Nueva Zelanda, y en todos ha sido un éxito, incluido aquí en Canadá. Sí, no hay dudas que en la ciudad de Calgary no va a ser una excepción para ese éxito. Esperemos que no. No, seguramente. Litz, fuiste la creadora, la fundadora, directora también de este grupo, coreógrafa. Ahora, si hubiera que elegir uno, tal vez dos o tres momentos más importantes a lo largo de esta gran historia, de esta compañía, ¿cuáles serían? Todos, absolutamente todos. El camino es duro, y subir la cuesta es más difícil todavía, cuesta arriba es bien difícil, cuesta abajo se rueda rápido, pero subir cuesta mucho trabajo. Y cada uno de esos momentos en que tú estás trabajando muy duro para lograr llegar a la cima, a la cual nunca se llega, se disfruta, y es lo que hay que aprender a disfrutar, porque cuando vienes a ver, se acabó. Y no es que digo que se vaya a acabar la compañía, sino que se acabó el tiempo, porque hay más tiempo que vida, se acabó el tiempo de tu vida. Exacto. Bueno, Litz, muchísimas gracias por brindarnos esta entrevista, te deseamos la mejor de las suertes en este presente y para todo el futuro. Y nos vemos en la función. Y nos vemos en la función, nos vemos en la función, estamos esperando ansiosamente, no creo que seamos los únicos, todo el mundo lo está esperando, así que nos vemos dentro de un rato. Bueno, nos vemos, muchas gracias a ustedes. Amigos de Como en Casa Calgary, Litz Alfonso, directora, fundadora, coreógrafa, ganadora de muchísimos premios a lo largo de esta gran trayectoria, de esta compañía, presentando Dance Group aquí en Calgary, Canadá. AMGRACIA LA 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 ah 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 La-la-la, la-la-la La-la-la-la ¡Gracias! 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 Ignacio, ¿cómo viste el show? ¿Cómo sentiste a Litz, Alfonso, cuando la entrevistaste? No, tal cual lo dijiste, el espectáculo grandioso, impresionante, un despliegue de baile, de música, bueno, una belleza incalculable y bueno, uno se llena más de orgullo cuando viene de su propio lado, más que cuando es ajeno, cuando es una cultura totalmente diferente. Pero bueno, hay que saber reconocer lo bueno y disfrutarlo mientras se pueda. Así es, y bueno amigos, les comento, si queremos hacer que los latinos se hagan presentes en los eventos culturales de Calgary, esa es la oportunidad. Tenemos algunos eventos con el Centro Multicultural, el 16 de abril estaremos en la Biblioteca Central, relatando poesía, poesía de Medio Oriente. Pero se está convocando a todos los latinos que tengan sus propias poesías a que las declamen. Habrá otro evento en junio y también si a ustedes les gusta pintar, el año pasado se tuvieron más de 150 artistas, sería un orgullo tener pintores latinos. Lleven sus formas o manden email a las direcciones que aparecen en pantalla y seguramente estaremos cubriendo el evento. Como en Casa Calgary estará allí para que ustedes también sean portadores de la cultura latina. Está a punto de finalizar el programa, ¿qué más tenemos Ignacio? Y bueno, creo que sería conveniente que vayamos a una pequeña pausa para finalizar después de esta con todo. Así que quédense con nosotros, ya volvemos. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? I feel blessed, I guess, that God chose me to do this. There have been moments where it is frustrating, you know, working with customs and, you know, some of the processes and I go, oh, you know. But for every one of those moments, there are moments where I see the joy that on these bomberos down there. For example, our last shipment took us almost a year to get down there and I was there in January when that shipment was received. And to watch these bomberos going through, these grown men, and we were doing the inventory, and to watch the joy on their faces. It was like watching children on Christmas Day, like it's just, and I sit there and I go, oh, I'm so blessed to be able to see this, to experience this. This is our, this is our, what we throw out, right, and this, there is no way they would be able to afford, you know, and never mind just the fire equipment and the gear. But little things like the, 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 the pants that the firefighters wear in the halls, like a simple pair of pants. It's, you know, one of the, the female firefighters down there, a Timba, and she's a little, I don't know, 5'2". Up until that day, the boots that she had been wearing to go on a fire call, her feet are size 3. The boots that she had been wearing up to them were size 7. That's twice her, that's like wearing a clown shoe to go and fight a fire and save a life. And in that shipment, there was a pair of boots that fit her. And she was so happy. She had tears. She was like, oh, gracias, Cristina, gracias, Cristina. And, you know, those moments, and I've had so many of them, you know, watching these guys go to a fire call and, and, and gear up, you know, safely and go into the building. I go, wow, that's amazing. So, I feel blessed. Yes, you're all invited. Please come, Enrique, bring all your friends. So, the next fundraiser is Saturday, March the 5th, next Saturday, at the Thorncliffe Greenview Community Center. It is a beach party, and we could all use a little trip to the beach with this weather. We have, it's a dinner, and a live silent auction. We have the Calgary Fire Department hot stuff guys. We have the live band, Big Daddy and the Water Rats, and the Mexican Consulate will be joining us. And it's just, it's a fun night. I mean, it's an amazing night. This is our fourth, fourth or fifth fundraiser. Good people come with good intentions. It always, you know, blows me away how many people show up that have never been to, you know, buy orders or met these people, and yet they care. And so, yeah, please come out and join us and, and, you know, help us toward our next goal. So, $40 a ticket, throw on your shorts, and a t-shirt, and come out and have some fun with us.